Hola, soy Oscar Lager, responsable de ciberseguridad en Tecnalia, miembro de la Alianza BRTA, donde desde el 2007 investigo en la aplicación de la ciberseguridad en los principales sectores industriales. La explotación y compartición segura de datos sensibles es un gran reto en la actualidad. El dato es cada vez más importante, tiene más relevancia en nuestra industria y es la base para la inteligencia artificial que queremos utilizar para desarrollar la industria. Estamos desarrollando la tecnología Broquel, que es un conjunto de criptosistemas que nos van a permitir proteger la ejecución de algoritmos sobre datos sensibles o confidenciales de terceros de otras industrias, de otras empresas, así como el entrenamiento seguro de modelos de inteligencia artificial, con técnicas mucho más avanzadas, criptográficas, que las federated learning habituales. Estamos desarrollando proyectos en terreles muy bajos para hacer pequeñas partes de este gran reto, el Cartex, algún proyecto europeo e inversión de fondos propios y dentro de poco precisamente lo que queremos es empezar la experimentación de esos pequeños criptosistemas que vamos desarrollando en diferentes ámbitos industriales con otros partners, con otros miembros de BRTA y con el propio tejido con la experimentación precisamente. Estos criptosistemas, Broquel, lo podemos aplicar en diferentes entornos pero principalmente estamos enfocándonos en mejorar los entrenamientos de modelos de IA en el ámbito industrial de forma mucho más segura y proteger esos datos, esos modelos resultantes, además de proteger esos servicios que luego más adelante se van a dar en base a los datos, servicios basados en el dato como mantenimiento predictivo, predicción de consumo energético, etcétera. Y esas relaciones que comentábamos que empiezan a crear ciertos conflictos de intereses precisamente por el dato. En otros ámbitos, salud, etcétera, pues nos van a permitir también la investigación, ensayos clínicos y servicios de diagnósticos más seguros, pero eso lo probaremos más adelante. ¡Gracias!